Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. No te acerques a mí, atrévete a concretar un negocio personal para que actives la riqueza, el dinero. Prepárate. La riqueza no es solamente vivir en una mansión y un castillo. La riqueza espiritual, estamos hablando también de cómo te sientes últimamente, cómo estás, cómo te concentras para empezar a planificar un poco más tu vida. Porque siento que ha habido desorganización y no te has comprometido en esa parte. Ahora, hay que pedir perdón, hay que reconciliarse con la pareja y los sentimientos. Y si no es como esa parte que tú lo ves de esa manera actualmente, tú tienes que pensar y analizar que este perdón puede ser contigo por tus mismas actitudes que tú a veces te pones de una forma inmadura y te pones en contra de las personas que te quieren ayudar, te confunde. Entonces, mira, nunca está de más ser un poco amable, sonreírle a la vida y más que todo agachar la cabeza y pedir disculpas. Una de las cosas que no entendemos a veces y es algo muy cotidiano que te sigue sucediendo. Quítate esa coraza, quítate ya el problema de lo que haya sucedido en el pasado con ciertas situaciones que no tuvieron muy claras de engaño y de traiciones. No todo el mundo es traicionero, ¿verdad? Yo sé que uno odia la traición y es una de las cosas que más duele. Pero hoy te digo que ya limpiaste tu corazón de eso, tienes que trabajarlo si no lo has hecho y ya tú verás cómo te va a cambiar el rumbo de tu vida y la energía de la prosperidad, que aquí hablamos de la energía de la prosperidad. La televisión más abierta que nunca.